La norma 046 La norma 046 La norma 04 La norma 046 La norma 046 La norma 06 de que viven ni la que producto que tu violación vizca vicino le mido cavita jimmy chishon o visa de vita kini vishos vishnata y para inaba cabecica visuaca baby bueno como naraka pandemian y dianz kakabuna chico jacaduka lenga zika bonachis oa lenker unión saca de que la cana katie vizuakbi vizuakbi chinuyiz lentizo anusnaakbi shuzgakbi obuniyesu yuega kekbi le autoridad aralagüe pargakchi yelabidau kekbi o le yedifralagunchilekbi o centro de atención kenungul o autoridad comunitaria li napodere chuknuzdu lenka aralaglunke liyudar gueniyulawi partino xacadili esta campaña fue realizada por artículo 19 oficina para méxico y centroamérica con apoyo de la fundación hewlett y la embajada irlanda que la fundación hewlett y la embajada en el mundo en el mundo en el mundo